Esto va a ser muy, pero muy cine. ¡Dale! ¡Hora de aventura! Van a me guarde... ¿Qué? ¿Qué? ¡Un error! ¡Puta! ¡Qué animación! ¡No te vames! ¿Qué? Llama a tus amigos, modo pirata. ¡Vivo! ¡Susan Salvaje! ¡Hora de aventura! ¡De aventura! ¡Verga! Fin lo canta, Fin lo canta. ¡Mínimo! ¡El mejor puto intro! ¡Superó por completo al intro de Marceline! ¡Al intro de Fiona! ¡Esto es sí que es cine! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hora de aventura! Llama a tus amigos, vamos a tierras. Muy, ahora sí, muy lejanas. ¡Muy lejanas con Fin y Jake! ¡Es un salvaje! ¡Y tal vez vimos viaje! ¡Es hora de ver! ¡Hola! ¡De aventura! ¡Tal vez vimos viaje! ¡Uy, estuvo buenísimo!